¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Te das de piñazos, de hostias Consigues power-ups y demás y está bastante guapo O sea, está muy, muy, muy Divertido, además es gratuito En la Epic Store, ¿vale? Por si queréis jugarlo, en fin, ¿qué es esto? De tal palo, baile de la victoria Lo que me gustaría es Opciones De tal palo, no sé lo que es, ¿vale? Full Full Fortnite, ¿no? Los trajes y demás Set legendario Ah, que esto es para comprarlo, coño Vale, escúchame, las opciones, ¿dónde están? Aquí Volumen general Lo bajo un poquito aquí La música Creo que 50 está bien, ¿verdad? Vale, gráficos Está todo perfecto Voy a jugar, porque juego con mando Voy a jugar con teclado y ratón, tío Bueno, no sé Es que no sé si disparas O vas a dar puñetazos, ¿sabes? Voy a probar con el mando Eh... ¿Qué he hecho? Pase de batalla Tenemos pase de batalla ¡Qué guapo, eh! Hemos desbloqueado algo ya Maestro de artes marciales Luchador Me recuerda mucho a Fortnite El diseño de los personajes, ¿eh? Tienen la carrera, desafíos Jugar, hermano, jugar Y fíjate como el seleccionar de añadir amigos y demás Es muy Fortnite, tío Jugar Es que si... No sé hablar Si se utilizan armas En plan disparar y demás Voy con teclado y ratón, ¿vale? Si es dar puñetazos y full melee Voy con el mando El personaje está como... No está visca el personaje Tiene los ojos para adentro, tío Buscando partida, venga Pase de batalla Fama Las misiones secundarias Ver todos los desafíos Pulsa saltar mientras corres para dar un salto largo Vale 50 de fama, no sé qué Dinerito, evidentemente, para comprar esas cosas Puedes customizar todas las partes del cuerpo, ¿eh? A ver si salta partida, loco Posicionando, individual Creo que ya encontró partida, ¿no? Pero ahora está posicionando Fucking go Pues estoy grabando, tengo audio Sí Lanza rápidamente cualquier objeto que tengas en la mano A punta primero Voy a volver a teclar de ratón, ¿eh? Creo Uy, va, ¿qué es esto? Escalar Ah, ¿que hemos empezado ya? ¡Ja, ja! Vale, ¿veis? Das puñetazos Esto es un escudo Qué guapo A ver No bloqueable, me ha hecho ¿Eso cómo lo ha hecho? Choque ¡Eso es súper gorda, loco! Tonto Eso Vale, esto es simplemente la pantalla de espera Lanzamiento del cañón ¿Y esto qué es? 10 9 8 7 6 5 4 2 1 Va a tenerlo Ya el iniciado Let's go Dispara ¡Ah! ¡Qué guapo, tú! Ey, me va perfecto Cero lagazos Vale, estamos dentro Caída libre Oh, qué guay Vale, ya no caes en un autobús Y no te lanzas Y luego ¿Qué es eso que está por ahí volando? Eh, mucho ludo ahí arriba, ¿no? Pero se están pegando, loco Me da un poco de miedo ¿Cómo saco? No entiendo cómo aterrizar Vale, ¿esto qué es? Vale Clavada de delfín Sustituir No sé qué sustituir, eh Esto es una granada En el 1, supongo Regeneración Supongo el 2 Estrellitas No sé qué estoy haciendo, eh Que tendría que haber Un momento ¡Ah! Esto es engancharlo así Vale Puedo pinguear también ¿Cómo saco el parapente, loco? ¡Ve, peña! Vamos a pelearnos Esto es una granada, ¿no? A ver Ah, esto es para subirme la energía Daño más 10% ¡Fuera de aquí, imbécil! Dame eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esto qué es? Vale, pero ¿cómo? No hay ¡Toma! ¡Levanta! ¿Qué estoy haciendo, coño? ¡Imbécil! ¿Qué me ha hecho? Es que no veo Con la puta cámara, tío Toma, bloqueado No Me matan, eh ¡Loco! ¡La puta cámara aquí pegada a la pared, Dios bendito! ¡Qué agobio! ¿Vale? ¿Qué haces con eso todavía? No entiendo nada, tío Vale, le he pegado ¡Toma! ¿Qué ha pasado? Es muy complicado, eh Potente Pero, escúchame ¿Se va a morir algún día o...? Golpe prioridad Hermano ¿Te vas a morir algún día? No entiendo ¡Por fin, jojones! ¿Qué pasa que no muere nadie en este juego? Recargar Esto sé qué es, eh Mod super Ah, super ataque Lo he perdido, ¿no? Ah, lo he perdido esto Vale Me curo, ¿no? Ok ¿Puedo matarle? O sea No, ahí está Hasta luego Ven para mi casa Ah, se me ha pasado el bufo, tío ¿Se ha acabado? ¡Ven aquí! ¡Ratita! Toma ¡Eh! ¡Me han soltado! Clavada de delfín ¿Cómo uso eso, tío? Ah ¿Por qué me cae? El combate es muy complicado, eh Por aquí Toma Me da bloqueo, de hecho Tonto ¿Qué me ha hecho? Hay que pegar demasiado, ¿no? Para matar a los enemigos ¿Esto qué es? Aumenta el ataque, creo ¿Qué me ha hecho? Hasta luego Eh, respetad, respetad Seamos amigos, ¿eh? Vale ¿Esto qué es? Venga Tonto ¡Toma! No le he dado Me he matado, ¿no? Me acaba de matar Que me acaba de hacer un ataque de 900 O sea, ¿me ha borrado de una? ¿Qué? Jugar otra vez Salir de la partida Social Jugar otra vez Jugar otra vez Porque me acaba de quitar 900 de vida ¿Qué ha sido el super ataque? Es que es muy complicado Además, tardas mucho En matar a la gente, ¿no? Bueno, o sea, tío Es más guanchoteado No sé cómo Supongo que es super ataque Es el modo super ese Vale, cositas por el mama Para curarte 1200 de vida tiene ese ¿Por qué tiene tanta? ¿Por qué? Uf, casi te patea en la boca Es muy raro el juego, ¿eh? Correr ¿Velocidad de movimiento? ¿Energía? ¿O gestamina? Te pillaron Te pillaron ¡800 de ese! ¡Bro! ¡Toma! Yo creo que es el super ataque ese Que haces ¿Sabes? El que yo cargué Que al final no lo utilicé Yo creo que es eso, ¿eh? El super ataque ese ¡Wow! ¿Qué ha pasado? O sea, se ve muy divertido, ¿eh? Pero difícil de narices Ah, pero esto con amigos Tiene que ser la leche, ¿eh? Interactuar Una silla Toma El ataque brutal es invulnerable Toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Le tengo? No Pero ¿por qué me lo ha hecho primero él, tío? Toma Me cago en la puta Hostia Super ataque, ¿no? ¿Cómo se hace eso, tío? ¿Cómo se hace super ataque? A ver Hombre, tampoco entiendo los ítems, ¿sabes? Voy a caer Caída libre No hay forma de controlar la caída, ¿no? De ninguna forma No Voy a caer aquí No hay nadie ¿Esto qué es? Aumenta la salud máxima God, ¿no? 10% Ataque brutal Vale Ataque brutal, no sé qué Eso creo que son... ¡No! Ay, el control es un asco Para que son las estrellitas Sin energía Me quiero morir No entiendo nada Vale, tienes energía De escalada A los Breast of the Wild, ¿sabes? No, gente Es genial, o Genshin Ya, bueno ¿Y de qué se inspiró Genshin? ¿De qué se copió Genshin? Cargable Transversal Es que no sé ¿Qué es eso, tío? Supongo que son Vale Cógete el pollo Póntelo ahí Esto aumenta La energía máxima, creo, ¿eh? Las estrellitas No sé lo que son, chicos Las recojo Por... Yo qué sé Hay alguien ahí, ¿eh? ¿Veo por él? ¿Peleamos? Toma Tú pida Te lo he cortado, tonta No, es que no veo La cámara es un puto asco, loco ¿Cómo hago la supercaída esa, tío? Tablón de madera Es que no veo Es que no veo, tío La cámara Me cago en su putísima Santa puta madre De la cámara De mierda Toma ¿Cómo hago el superataque? Super... Vale 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 ¿Ahora sí hago esto? ¡Aaah! ¿Qué es esto? Vale Energía Me equivoco de botones, tío Vale Cómetelo ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de hacer? Vale Y con esto puedo pegar, supongo, ¿no? ¿Y la gente? Quiero matar, quiero matar ¿Para qué son las putas estrellas, coño? Ah, igual las superestrellas te cargan el... Igual te cargan el superataque, ¿no? ¿Esto qué es? Aumenta el daño al ataque Más energía Más daño al ataque, ¿no? No sé si es temporal Vale Aquí hay movida, ¿eh? Toma Poyas Lo que pego, ¿no? Como le he doyado, chaval Ven aquí Coño ¿Qué me han hecho, cojones? Muerto 1037 ¿A que no he muerto? Gordo Ven aquí No ¿Para acá? ¿Dónde estoy? Tío, la cámara es un puto desastre, ¿eh? Bro No entiendo nada Ah, estoy muerto Ah, no Vuelta a la vida Nah, ese gordo no para de curarse Hijo de la gran puta Que asco de juego Uf Un pollo o algo No Eso no sé qué es Salud más 10% Bien Es que tengo la impresión de que la peña tiene muchísima vida, ¿eh? Vale, un pollete en algún lado Vale, esto es vida máxima ¿Cómo que? Ah, que ya no quiere más Hay un pollo Es que te lo juro El movimiento es ¡La cámara! No puedo, tío No puedo con la cámara Tío, he caído en su puta madre ¡Qué asco! La cámara es terrible, loco Pero así sigo sin entender Cuánta vida tiene el enemigo Porque le he hecho el especial al gordo Le he quitado 900 más Un montón de hostias que le di Y seguía sin morirse Bueno, ha subido el nivel, ¿no? Bueno, ha subido el nivel De infligido más 8 de fama Va, la última, tío Es que no me entero, tío ¿Por qué quitan 400? ¿Cómo cambio? Aquí ¿Cuántos quedan, tío? Tres, tres Ah, vale Tienes tres Ah Tienes tres potenciadores de daño Tres potenciadores de vida Y tres potenciadores de energía Está muerto, ¿eh? Está un hit este tío ¿Cómo ha hecho eso? Estoy flipando, ¿eh? Te caes, te caes, te caes, te caes ¿Cómo está haciendo eso? Mira, había otro ahí haciéndolo también ¿Cómo se hace eso? Esquivar, control izquierdo Ah, eso no lo sabía, loco Ataque brutal Ataque brutal Central cámara Ping Vaya, loco Yo te he pegado, ¿no? ¿No, bobo? ¿Y te hago así? Ah, no Toma 180 Que poco le quito, tío Vale Vale Vale, hay que buscar potenciadores Una buena técnica Y luego ya liarnos a hostias, ¿no? Este mapa es nuevo Ah, es otra parte de la ciudad Escúchame, está muy divertido este juego, ¿eh? Cajas doradas, ¿no? Son las buenas Buah, que impeña ya, tío No me toques la polla No me toques la polla Déjame ¿Dónde estoy? Tonto De mierda Sal de aquí ¡Sal de aquí, coño! Uy, que estrés de cámara Toma, gilipollas Te meto un doji y te reviento ¡Ja, ja! Hasta luego Hasta luego Gilipollas, suelta eso No me deja hacer nada, tío No me deja jugar Me llevo esto Hasta luego Joder, déjame en puto en paz, tío ¡Qué pesado eres, chico! No puedo jugar No me deja jugar Hermano ¡Chúpame la polla! ¡Qué pesado! ¡Salud! Ah, que por aquí Estoy muerto, ¿no? Gilipollas ¡Imbécil! ¿Se ha salvado? ¡Se ha salvado! Bueno, y me he salvado yo también ¡Pesado el otro, tío! ¡Qué tío más pesado! Regeneración rápida Regeneración de qué Esto es una técnica, ¿no? Cohete no sé qué Es una súper técnica, ¿verdad? Una curita Mejorar energía Vale Un bate No sé cómo recuperarme la vida, ¿eh? Vale Vale, otra caja O sea, aparte de que con los pollos No hay otra forma, creo, ¿eh? Vale Se están pegando por ahí Vida máxima Estoy muy fucket de vida yo, ¿eh? Creo que este es el gilipollas Que me están jodiendo antes, ¿eh? Ah, me he muerto ya, ¿no? Y cómo vuelvo Cómo resucito Pero ¿por qué vienen a por mí todo el rato? Déjame en paz Por favor, ¿te mueves? El imbécil Jeje Un pollito, pollito Que se peguen ellos Yo me curo Ahí va ¿Qué pasa? Cómo Cómo me ha enganchado él ¿Dónde está? Tengo miedo Un pollito Buffo de daño, ¿eh? Lo he perdido de vista El pavo, ¿eh? ¡Suelta eso! ¡Hasta luego! ¡He robado el pollete! ¡Ja, ja! Creo que hay gente Por aquí atrás, ¿no? Últimamente ¿Qué haces, tonto? ¿Cómo me ha hecho? ¿Cómo me ha contrarrestado El agarre? No entiendo nada ¿Qué es ese golpe? ¡Eh! Un pollete ¡Ay! ¡Que te den! ¡Que pesada la peña, tío! ¡Que juegan como ratas! ¡Me apunto! No, al final pierdo, ¿eh? Ya verás ¡Toma! Pero, ¿por qué mi personaje hace eso? Vaya doyo te he metido, ¿no? Estúpido No entiendo cómo nos lo he enganchado yo Cuidado, que tiene superpoder ¡Vete! ¡Genial! ¡Que peleen ellos! ¡Ay, por favor! ¿Pollo? ¡Qué rico, papá! ¡Qué rico, papá! ¡Cuidado el bate sin querer! ¡Me quiero puto mover, hermano! ¡O sea, déjame levantarme! ¡Se te jone pa' mí, eh! ¡Me está estresando infinito! ¿Hay algo por aquí? ¿Comido algo? ¿Estás comido? Tranquilo, ya vuelvo ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué? ¿Por qué no le he hecho el... ¿Esto es una broma o qué? Se me ha ido el poder Estoy sobreviviendo Te juro que no sé ni cómo, eh Por aquí Hostia, le he dado, ¿no? ¿Dónde estoy? No entiendo nada Nada, este juego no es pa' mí Este juego no es pa' mí, tío No entiendo nada Es super injusto el movimiento No sé cuándo... Cómo matas a la gente, tío Me meten hostias de 500 Y cosas así Escúchame, está súper divertido Pero creo que tienes que jugar muchísimo Para entender qué está pasando El personaje responde muy raro Porque no puedes cancelar animaciones Te llueven hostias por todos lados Es muy difícil Es muy difícil Pero escúchame, está divertido Está divertido Os recomendaría mucho que lo jugaseis ¿Vale? Pero si tenéis más paciencia que yo Y sabéis jugar más de esto que yo Porque, que va, no es para mí En fin, espero que lo hayáis disfrutado Dejad un like, ¿vale? Suscríbete y nos vemos Chao Chao